Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo cambiar firma en Outlook. Para iniciar, abre Outlook. Pulsa en Nuevo correo electrónico para que puedas ver la firma actual. Tras ello, en el menú Archivo, da clic en Opciones. Vas a ir a la sección Correo y aquí darás clic en Firmas. Selecciona la firma actual y puedes editar su contenido en el campo principal. Pulsa en Aceptar para guardar los cambios. Comprueba que la firma ha sido actualizada. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!